¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Avengers Infinity War. El día de hoy amanecimos con portadas nuevas de la película gracias a Vanity Fair y la verdad que están geniales, me encantan. Y por si todo esto no fuera poco, los hermanos Russo compartieron esta imagen donde podemos ver un número 3. Ahora, ¿qué significa? ¿3 días, 3 semanas o el 3 de diciembre para que salga el tráiler de Infinity War? Yo me quiero arriesgar y decir que sale en 3 días porque siempre que sacan portadas de revistas, nuevas imágenes, como también es el caso del día de hoy, sale un tráiler a los pocos días, a las pocas horas. Así que bueno gente, atentos porque el tráiler de Infinity War, en mi opinión, se estrena en 3 días. Este 3 que publicaron los directores de la película, los hermanos Russo, para mí significa eso, 3 días. Háganme saber en los comentarios qué opinan ustedes sobre el tema. Y bueno, las imágenes nuevas que tenemos de la película revelan datos muy pero que muy interesantes. Algunos se podrían tomar como spoilers, así que bueno, si no quieren saber todo esto, cierren este video, ¿ok? Antes de seguir, les quiero recordar que ayer subí un video sobre filtraciones, sobre clips filtrados del tráiler de Infinity War. Así que bueno, les voy a dejar estas filtraciones en la descripción de este video, así las van a ver los que todavía no las vieron. Están muy pero que muy interesantes, no se las pierdan. Y bueno, empezando por la primer portada, podemos ver a Black Panther, a Scarlet Witch, a Ant-Man con su nuevo traje. Y podemos verlo, obviamente, a Bruce Banner. Me gusta bastante cómo le hicieron las manos a Mark Ruffalo, que se las pintaron de verde, obviamente por Hulk. Queda bastante bien. Tenemos el nuevo traje de Black Panther, que veremos en su película individual antes de Infinity War. Tenemos un nuevo traje para la Bruja Carlata. Y obviamente un nuevo traje para Ant-Man, que ya se había visto en el set de rodaje. Acá podemos ver a Pepper, podemos ver a Doctor Strange, a Star-Lord y a Spider-Man. Y miren, primer dato curioso que quiero comentarles. Podemos ver que Spider-Man no tiene el Iron Spider como habíamos visto en el tráiler filtrado de Infinity War de la Comic Con. ¿Por qué tiene el traje antiguo? Sabemos que en Infinity War usará el Iron Spider que le hizo Tony Stark. Ya lo pudimos ver al final de Spider-Man Homecoming. No sé por qué estará usando ese traje acá, no tengo idea. Pero también otras portadas revelan unos datos interesantes sobre otros héroes. Por ejemplo, acá podemos ver al Capitán América que tiene su escudo y tiene su traje con la estrella. Y es el mismo traje que usó en la segunda película, Capitán América, el soldado del invierno. La pregunta que nos surge a todos acá es ¿por qué el Capi está usando el escudo y el traje del Capitán América? Esto no tendría sentido porque ya pudimos ver en filtraciones del tráiler que él no va a tener la estrella en su pecho. Y bueno, él ya no va a ser más el Capitán América por lo que vimos al final de Civil War. Tenemos un nuevo look para Clint. Hawkeye se ve genial. También tenemos un nuevo traje. El primer traje, de hecho, que veremos en el UCM de Wasp. Y bueno, esta imagen es la más curiosa en mi opinión. Podemos ver en más calidad el traje que estará usando Tony Stark en esta película y la verdad que se ve genial. Me encanta. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que tenemos un nuevo mejor vistazo al traje de Black Widow. Pero lo mejor no termina ahí. Sino que tenemos a Thor con su nuevo traje también. Pero tiene el martillo, gente. ¿Nos acaban de spoilear que Thor recuperará su martillo en Infinity War? Sí, yo pienso que sí. Todavía tengo la duda sobre qué está pasando acá. ¿Por qué Thor tiene el martillo? ¿Cómo le recuperó? ¿Por qué el Capitán América tiene el traje de su segunda película? ¿Y por qué Spider-Man tiene el traje que no estará usando en Infinity War? Posiblemente lo use al principio de la película. Pero sabemos que en la mitad para adelante seguramente use el Iron Spider. Porque ya pudimos ver en el trailer filtrado de la Comic Con de este año. Háganme saber en los comentarios qué opinan ustedes sobre todos estos temas, ¿ok? Porque me resultan muy interesantes. Y bueno, además de las portadas de las revistas. También tenemos otras imágenes de la película que nos revelaron. Nos confirman algunos personajes nuevos que veremos en Infinity War. Que hasta el momento no sabíamos que íbamos a ver. Como por ejemplo, Nick Fury. Me encanta, chicos. Me encanta. El trailer está a la vuelta de la esquina. Ya lo quiero ver. Los hermanos Russo postearon esta foto con un 3. Estoy bastante seguro de que sale en 3 días. Ya no puedo esperar más, de verdad. Va a estar tan genial. Les recuerdo que se suscriban al canal. Así no se pierden mi review, mi análisis completo del trailer de Infinity War. Apenas salga, ¿ok, chicos? Y bueno, voy a ir dejando el video por acá. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes sobre todas estas nuevas imágenes de Infinity War. ¿Están emocionados o no por el trailer? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Y bueno, si les gustó el video, ya saben que apreciaría muchísimo que dejen su like y que se suscriban al canal si todavía no lo están. Les mando un saludo a todos. Muchas gracias por ver. Y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau!